¿Qué tal mi gente? Brutal Zasca de María Jesús Ruiz en pleno directo a Manuel Corté. Y es que Manuel Corté, no sabemos a cuento de qué, en Conexión Honduras, después de un montón de tiempo, saca algo que sobra RAF de hace no sé cuánto tiempo, que es que fuera de cámara me dijo no sé qué. Vamos a escucharlo ahora, tenemos los audios. No sin antes recordar que reventemos el botoncito de suscripción, de los like y la campanita para que os avisen de los vídeos y de los directos. Vale, bueno, vamos allá porque me ha parecido curioso que le diga, o sea, primero María Jesús Ruiz le dice reventado a Manuel Corté, Manuel Corté le dice la reventada eres tú y le dice ella, pero si yo he ganado un reality, ¿qué me estás contando de reventada? En fin, lamentable, ¿no? Y Sapí, pues evidentemente en su lugar y su elegancia, pues contestándole que bueno, que ha tenido una palapa para contestarle a RAF y decirle en pleno directo un montón de cosas, como por ejemplo eso, y que cree que se lo está inventando ni más ni menos, porque evidentemente, ¿por qué no lo dijiste en su momento? ¿Por qué lo dices ahora, no? Bueno, vamos a escucharlo porque no tiene desperdicio alguno. Este tema ya son muchísimas personas las que dicen lo mismo, yo he puesto mi ejemplo. Son mucha gente las que dicen lo mismo, dice Manuel Corté. Él se agarra siempre a lo mismo, a que como muchos se han llevado mal con a RAF, es el mismo cuento de todos los años con los, ya no solo supervivientes, sino concursantes de reality. Es decir, que cuando hay muchos en contra de uno, es como que incluso aunque gane a RAF y la semana siguiente hagan el debate final, ellos seguirán pensando, los perdedores, los reventados, de que ellos tenían la razón, ¿no? Y de que ha sido totalmente injusto y que España no lo ha visto bien, lo típico, ¿no? De cuando no se han quedado ellos a gusto. Yo, mi vivencia no me la puede quitar nadie. Es cierto que quizás tanto Alejandro como Oriana llegan ya un poco en la recta final, todo es un poco más guay, seguramente la convivencia ha sido más tranquila. Ahí puede llevar razón de que Oriana ha entrado con Alejandro en un momento en el cual, pues ya, la verdad, se están llevando mejor y no han visto los conflictos, pero han visto el reality desde fuera. Todo lo que yo he vivido y todos los ejemplos que he puesto son totalmente reales. Hay un dato que nunca llegué a decir. Hay un dato que nunca llegué a decir, vale. Y lo vas a decir ahora a cuento de que cuando tú le tienes tanta inquina a RAF, ¿por qué no lo dijiste en su momento? Algo que te ha dicho fuera de cámara. ¿Por qué lo dices ahora? Y es que RAF un día a mí me dice, cuando quieras te enseño a hacer televisión. Y ahí no he echado a la cámara. Entonces, es algo que yo le digo. Cuando quieras te enseño a hacer televisión. Le ha dicho a RAF fuera de cámara. Vale, vale, bien. Entonces, comentario como ese tipo. Cuando quieras yo te enseño a hacer televisión. Me quedo con esa frase. ¿Sabes lo que pasa? Que bueno, todos dicen como eso, ¿no? Que él hace unas cosas detrás de cámara y otras cosas fuera. Realmente un ejemplo, claro, claro, como el que ha dicho él, supuestamente, de que a RAF estaba durmiendo, que todos están durmiendo. Yo, por ejemplo, eso, si lo ha hecho, lo habrá hecho por detrás. Porque a cámara nosotros no hemos visto que haga eso cuando estéis durmiendo. Porque lo hemos visto cuando estáis durmiendo. Bueno, esto creo que es algo que ha sucedido esta semana. Y con lo cual ahí me pierdo un poco, ¿no? Pero bueno, la cuestión, vuelva a desmontar Isa Pantoja, que si no lo hemos visto en cámara, son supuestas cosas las que están sucediendo, ¿no? Lo importante es cuando viene ahora María Jesús Ruiz, ahí le pone su sitio. Creo que la gente, o sea, vosotros a lo mejor decís, bueno, pues igual en el vídeo la gente no ha visto, bueno, habéis tenido una palapa, un directo, que ahí por mucho que no, o sea, si vosotros estáis viendo un vídeo y decís, jolín, Scarraff, me ha insultado, me ha gritado, tú tienes esta oportunidad en directo, que no te puede parar absolutamente nadie para decir, oye, mira, esta persona me ha dicho eso, entonces yo por qué me tengo que creer que ahora en un plato... Es que en aquel momento, sí, a lo que se está refiriendo Isa, que en aquel momento podías haber aprovechado, Manuel, para haberle dicho en aquel momento lo que acabas de decir ahora, ¿no? Hay algo que yo nunca conté, que me digan fuera de cámara, lo de la televisión, que a ver cuando te enseñas a hacer televisión. Bueno, pues podía haberlo dicho aquella semana, ¿no? Sí, ya sabemos que en la palapa dijiste muchas cosas, pero esta, por ejemplo, no. Claro, 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 es que no es supuesto, como Isa dice, no es supuesto, si te fijas, cuando Alejandro le ha preguntado, él no dice no, como diciendo, bueno, sí, pues lo habré hecho o no lo habré hecho, pero no es por ese motivo, o sea, él está reconociendo que, por ejemplo, ese ejemplo que yo te doy, de, oye, chicos, no vais a pescar ninguno, pues me voy solo. Claro, pero no contestéis durmiendo, Manuel, no se puede tirar tanta caca. No se puede tirar tanta caca y esconder la mano, eso ya me parece el sur de la maldad. Un segundo, María Jesús, voy a preguntar a Alejandro, que estaba ahí levantando la mano, justamente Manuel le ha nombrado, dame un segundo que ahora voy contigo. Alejandro, es así, es así como decía Manuel, no dijo que no, que no lo había hecho. Yo no lo he visto, yo no lo he visto hacerlo conmigo. Yo sé que lo comentó y lo vi cuando salió que lo comentó. Yo me refiero a lo que acabamos de ver en el vídeo. En un principio no puede hablar de lo que no ha dicho, dice Alejandro. Se han puesto en la mesa y yo quería sacarle eso. Yo quería que él contestara y es verdad, en parte lo que dice Manuel, que él no dice al final, no, así no ha sido. No, así lo ha dicho. Él dice que lo hace por otro motivo. Gracias, gracias. Seguimos. Bueno, aquí viene María Jesús Ruiz con la escopeta. Pasamos la definición de reventado, dos puntos saldría la palabra Manuel. Porque de verdad no puedes estar más reventado, no puedes tener más maldad y no puedes ser más... Hombre, lo de la maldad ahí sí que es verdad que María Jesús ahí te ha sobrado. No sé, yo es que para decirle a alguien tienes maldad o qué pillo eres, le puedes decir, ¿no? No, astutos, pero maldad no me gusta, no me gusta, pero es cierto que el resto de cosas que le está diciendo le he reventado totalmente, vaya. Es decir, no lo supera y siempre tiene que decir algo de Raph en su contra. Cuando yo sinceramente veo que va a ganar otro y yo ya he perdido y no me lleva bien con él, lo único que tengo que hacer es aplaudirle. Mira, tío, pues ha ganado, me ha ganado y punto. No hay problema. O sea, sí que no hay problema. Me preguntan algo sobre el rally y tipo, bueno, yo respondo, pero intentando no meterme en muchos líos. Pero a Manuel, evidentemente es que se le ve totalmente reventado. Envidioso de la posición de a Raph. Y a Raph a lo mejor entró en ese concurso con muy pocos seguidores y con muy pocas personas que se llenan en él. ¿Sabes qué pasa? Que quizás la única reventada que pueda haber en este plato a día de hoy seas tú. Le acaba de decir Manuel Corté a María Jesús Ruiz que la única reventada quizás en el plato que haya seas tú a una ganadora de reality. Ojito a lo que le va a responder. Porque no eres capaz de optimizar, mira, la única, yo lo invito. No tiene ninguna razón, eres un reventado. La única reventada que quizás, bueno, primeramente te agradezco. Boom, saca, tío. Si es que no tiene sentido ninguno, no tiene sentido ninguno. Manuel Corté va como pollo sin cabeza a los platos, está reventado totalmente. Y digamos que su respuesta es elituma. No, no, reventado. Porque ha sido ella la que le ha dicho reventado. Y ha sido él el que ha dicho, no, la reventada eres tú. Pero Manuel, antes de llamar reventada a una persona, piensa si realmente puede estar reventada. Porque ella ya ha ganado un reality. Manuel, te agradezco el oído porque la verdad que no me importa mucho que venga de tu parte. Tú eres ganadora de reality, como dices, pero muchas veces mejor, vale, mostrarse como uno es y mostrar realidad. Como un reventado envidioso. Vale, que nada, María Jesús Ruiz le regalaron el concurso porque no se mostró como ella es, que prefiere salir al arte por mostrarse como él es, ¿no? Vale, vale, Manuel, te entendemos. Sí, 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 reventado no está. Vale, eso para empezar. Eso para empezar. Y segundo, y segundo, y segundo, en caso de que fueron reventados, haría otro tipo de cosas. A mí se me acusa, a mí se me ha acusado en España por ser claro y decir lo que piensan la mayoría de mis compañeros y los cuatro que quedan ahí. Los cuatro palmeros, los cuatro palmeros será lo que te habrán dicho a ti de claro. Los cuatro palmeros, si somos por lo menos dieciocho, señora. No, pero de verdad, es que ya estamos otra vez con lo mismo, ¿no? Es que como los dieciocho pensamos igual y soy el único que habla. No, no, no eres el único que habla. Los demás son más listos. Ven que a Raf les ha comido el terreno, no se llevaron bien en la isla, pero no se lo toman a pecho. Tú sí te lo tomas a pecho porque te sientes como un reventado. El resto no, el resto dice, bueno, me ha ganado a Raf y punto. Te has hecho un poco el concurso. Los cuatro que quedan ahí piensan igual que todos los que hemos salido. Pero es que dieciocho de personas... Ay, mira, yo de verdad, es el que me realiza. El que los concursantes que están fuera, sobre todo los hermanos bollos, se agarran. Ahora voy con vosotros, chicos. ¿Por qué nombras a mi madre? Los hermanos bollos, he dicho. Es que eres muy pesada. Uf, Alma bollo no está muy fina, ¿eh? ¿Por qué nombras a mi madre? He dicho los hermanos bollos. Uf, 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 uf. ¿Qué he dicho los hermanos bollos que no nombran a tu madre? Se agarran todo el tiempo, se agarran todo el tiempo a lo que pasa detrás de cámaras, a lo que no se graba detrás de cámaras, porque lo que se emite no tiene nada por donde coger a Raf, no tiene ni una sola cosa que reprocharle. Marina, un segundo. Es que literal, bueno, aquí acaba el clip, ¿no? La verdad que reventado total. No sé vosotros qué pensáis, yo me he harto de reír con este tipo de situaciones, cuando uno está reventado total y dice, no, no, es que aquí pensamos todo lo mismo, sí, pero lo único que hablar es tú. Y luego lo de María Jesús, que le ha dado un brutal repaso. Mi gente, déjenme vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.